Espacio verde de la ciudad por excelencia, lugar en el que se encuentra una de las iglesias románicas más significativas de la provincia. Una vez al año la Huerta de Guadián se convierte en el centro de la comida sobre ruedas. Vamos a recorrer esta cuarta feria de las Foodtruck. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Bien, aquí estamos. A ver, hoy ya con mejor tiempo. Preparando todo para dar de comer ahora un montón de gente que vendrá, ¿no? Toda la que venga y más, toda la que se pueda, sí. Cuéntanos, ¿de dónde venís? Venimos de Oviedo, de Asturias. Y bueno, somos tres compañeros y a ver qué tal este fin de semana, que el tiempo empieza a acompañar. ¿Cuáles son vuestras especialidades? Tex-Mex. Quesadillas, tacos, burritos, roca en cheda, todo muy rico. O sea, comida mexicana a tope, muy picante, menos picante o para todos los gustos. A todos los gustos, a todos los gustos. Principiante, extremo, picante, como se quiera. ¿Es vuestra primera vez aquí en Valencia en este escenario? No, los compañeros ya vinieron dos años anteriores también y yo sí, es la primera vez que estoy aquí. ¿Y qué te parece un poco el lugar? Es muy guapo, muy guapo. Me gusta mucho este paseo y sí, sí. A ver si empieza el movimiento. Pues muchísimas gracias. Bien, a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotras, que aproveche. Y lo mejor de esta feria, sin duda, probar comida que no suele ser habitual en nuestra dieta del día a día. Vamos a catarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Bien. ¿Qué tal va la feria aquí en Valencia? Va bien, bien, bien. ¿Qué es lo que nos ofrecéis? ¿Qué es lo que podemos comer? Pues aquí todo comida asturiana, hamburguesas, todo con quesos asturianos y todo asturiano, todo. Se ha acercado el sabor de Asturias hasta Castilla. Sí, así es. ¿Es la primera vez que venís hasta Valencia a esta feria? Sí, bueno, es la segunda, pero el año pasado fuimos con dulce, pero este año debutamos con salado. Pues muchísimas gracias por atendernos, que tengáis mucho éxito. Gracias. A ti. Bueno, y de postre, ¿qué nos proponéis? ¿De postre o para endulzarnos cualquier minuto del día? Nosotros os ofrecemos la repostería americana o creativa. Puedes elegir nuestro cachopo gofre o un delicioso batido de unicornio o con chocolate o con chipsahoy. Sí, tiene una pinta estupenda, seguro que saben también fenomenal. Sí, sí, sabe genial. Todo artesano lo realizamos nosotros y luego aparte también tenemos tartas de limón, de manzana, red velvet carrot, muy típico americano. Y ofrecemos, también tenemos cupcakes, un cupcake muy famoso que tenemos es el cupcake unicornio. Y no sé qué más ofreceros, ah, nuestro mad brownie, delicioso brownie con chocolate caliente. Hombre, no te parecerá poco, ¿eh? ¿Desde dónde venís? Venimos desde Asturias, de Gijón. ¿Primera vez en Valencia o ya habéis participado en esta feria? Es nuestro tercer año. Hemos venido desde el principio, sí, creo que son tres años. ¿Y qué tal la acogida? Muy bien, muy bien. La verdad que los palentinos nos tratan muy bien. Genial. Pues gracias por endulzarnos la feria. Que paséis un buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, cuatro años de una feria que por lo que vemos no pierde tirón y que tiene muchísimo éxito entre el público. De fuera y de Palencia. Pues sí. Este año el tiempo nos está ayudando. La verdad que es una satisfacción que la gente que viene disfrute del parque, disfrute de la gastronomía, no solo de Palencia, sino de todo el mundo. Con buena música, con buena cerveza. En un parque inmejorable no podemos vivir más. Bueno, desde Morcillas de Villada, ¿qué nos ofrecéis para irnos aquí con buen sabor de boca? Pues nosotros este año tenemos dos propuestas. Una con crepes, dulces y saladas. Entre las saladas no puede faltar la morcilla de Villada, por supuesto. Y luego tenemos unas croquetas estupendas de bacalao, pulpo, jamón y queso con jalapeños, queso palentino con jalapeños. Un sabor de boca sin duda se llevarán de aquí. Muchísimas gracias y por muchos años más. Muchas gracias a vosotros. Gracias. ¿Os decidís? Sí, ya, yo ya he decidido. Qué buena pinta que es, cuéntame. Pues lo tienes ahí, pulled beef se llama. Bien. ¿Qué lleva más o menos? Ternera, queso, tomate, todo eso. Qué bueno, ¿no? Qué rico. Hace hambre ya. Me ha gustado así comer fuera de casa, ¿verdad? En este escenario. Sí, muy bien. Además hoy que no llueve, pues perfecto. Bueno, que lo disfrutéis las dos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿De dónde venís? ¿Sois de aquí, de Palencia? Sí, somos de aquí, de Palencia. ¿Y qué os parece esta feria? Bien, la primera vez que venimos y hemos dado una vueltecilla rápida y de momento, mira, aquí hemos parado a pinchar algo, luego iremos un poco más para allá. Oye, ¿qué tal sabe? Que yo estoy todavía decidiendo un poco el menú. Ahora hacemos intercambio. Uy, es un muy gordo, ¿eh? Muy fuerte. Se la paga la torre, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé, que llevamos toda la mañana trabajando, que aproveche. Gracias. Bueno, ¿qué os parece que pongan en un sitio tan bonito como el que tenemos aquí en la huerta Guadian de Palencia? Pues que se aproveche de otra manera, ¿no? Que pongan algo diferente. Pues sí, hombre, se agradece que pongan un poco, algo diferente para salir de casa y darte una vueltecilla, hombre, aunque sea con los amigos. Sí, aprovechar el buen tiempo y el parque este, que la verdad es que está muy bien. Y así algo novedoso, está bien, se debería aprovechar más, la verdad. Muchísimas gracias, chicos. Ahora hacemos intercambio, ¿eh? Gracias, que aproveche. Gracias.